El de ayer El de ayer El de hoy El de hoy El de siempre El de siempre El sobreviviente Con ustedes Mister El de siempre Yo nací En un barrio de abajo Donde muchos nacen Y poco se cría Aprendí De lo bueno y lo malo Batallando El pan de cada día Mi fortuna fue La señalza de mi padre Vengan a pedir El de hoy El de la vida Que hay que valorar Al que te da la mano Y hay que respetar Para ser respetado Mis amigos Amigos Que crecieron conmigo Hoy no están Por culpa del destino A la cárcel Hay muchos que se han ido Otros murieron Pegando un gran vacío Hoy en Coyací Hoy en Coyací Hoy en Coyací Hoy en Coyací He tambaleado Pero nunca he caído Gracias a Dios Le doy Por limpiar mi camino También a ustedes Por haber escogido Como el presidente Todo un truco Para mis seguidores Gracias a ustedes Han nacido Mis canciones Conmigo han llorado Conmigo han gozado Mi gente por ustedes Este estoy aquí parado Mi cultura ha sido La razón para salir adelante Y en la chapeta Soy un número importante Uno me critica Son malos que me quieren Soy rico en mi corazón Y de ustedes ¡Cantagena! Julio Terán Gran de Lía Yo Danny de Produce Yo quiero escucharse Claro que dice Hoy estoy aquí Porque Dios lo ha querido He tambaleado Pero nunca he caído Gracias a Dios Le doy Por limpiar mi camino También a ustedes Por haberme escogido Como el presidente Hay que darle gracias A Dios Por estos 20 años De vida artística De tenerme con vida Aquí Pa' yo cantarle A mis seguidores A mi gente Que me tiene Con moral alta Luis Hernández El de la varita Y el de la pelu Que dice Yo ni una vida Ojo se nos va a la vida Que no hay otra culo Pa' llegar a la cima Goza, baila, brinca, salta Que este ritmo Es pegagoso Yo sé que estamos En un mundo peligroso Tenemos que querernos Unos a los otros Goza, baila, brinca, salta Que este ritmo Es pegagoso Llega una brilla Ojo se nos va a la vida Que no hay esta culo Pa' llegar a la cima Goza, baila, brinca, salta Que este ritmo Es pegagoso Yo sé que estamos En un mundo peligroso Tenemos que querernos Unos a los otros Goza, baila, brinca, salta Que este ritmo Es pegagoso Porque Dios lo ha querido, he tambaleado, pero nunca he caído Gracias a Dios le doy, por limpiar mi camino También a ustedes, por haberme cogido como el presidente